La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, acudió ayer a Sevilla para hacer oficial la entrada en servicio de la totalidad del trazado duplicado de la antigua carretera nacional cuarta entre dos hermanas y los palacios Sevilla-Franca. En este acto estuvieron presentes el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifran Carazo, el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos y varios regidores municipales, entre los que se encontraba Juan Manuel Valle, alcalde de los palacios Sevilla-Franca. Todos ellos destacaron la importancia de este proyecto para la mejora de la movilidad de todo el área metropolitana de Sevilla y el desarrollo del tejido económico y empresarial del mismo. También una vieja aspiración, presidente de la Diputación, de la provincia, de dos hermanas, de los palacios y del conjunto de municipios que en este área del territorio llevamos hablando del desdoble del A4 muchísimos años, muchísimos años. Esto es un clásico de las carreteras en Andalucía, desde luego en la provincia de Sevilla, unido al famoso peaje y, por tanto, el que ya veamos una carretera sin peaje y que también veamos esa terminación de este tramo de ocho kilómetros entre dos hermanas y los palacios, pues creo que también es una magnífica noticia, también imprescindible para mejorar la calidad de vida de los usuarios de esa vía y, sobre todo, también porque complementa la circulación de vehículos en todo el área metropolitana. La consejera de Fomento e Infraestructuras, Marí Franca Arazo, también celebró la culminación del proyecto de desdoble y destacó otra conexión ya contemplada por el Gobierno de la Nación que unirá la Nación Cuarta con la AP4 a la altura de los Palacios y Villafranca y El Cuervo. Tras casi seis años de espera, es una realidad ese desdoble esperado de la Nación Cuarta entre dos hermanas y los palacios, que también es una infraestructura fundamental. Ha incrementado su tráfico recientemente y es, sin duda, una buena noticia y justo en este momento, donde somos muchos los que nos desplazamos hacia las playas desde Sevilla y a las provincias limítrofes. Las instituciones tenemos que trabajar, ministra, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para conservar nuestras carreteras y también para mejorar los enlaces, la movilidad con nuestros pueblos, con nuestras ciudades. En definitiva, mejorar la vertebración del conjunto de Andalucía, mejorar la vertebración de nuestros territorios y también la movilidad. También es importante conocer los calendarios, el presupuesto de los proyectos para unir la Nación Cuarta con la P4 a la altura de los Palacios, Villafranca y El Cuervo. Lo cierto es que hay municipios en esta zona que quieren potenciar su actividad logística, su actividad industrial y es fundamental que mejoren sus infraestructuras. Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, puso en valor la puesta en marcha de esta nueva autovía, junto a la liberalización del peaje de la AP4 el pasado mes de enero de 2020, para la nueva configuración de las conexiones viarias en el sur de Sevilla. Hoy estamos aquí para poner en servicio la nueva autovía entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, una inversión que ya veíamos en el vídeo de 53 millones de euros para mejorar las condiciones de funcionalidad, para mejorar la comodidad y sobre todo también para otorgar y dotar de mayor seguridad en esta vía entre ambas poblaciones. Una infraestructura de gran permeabilidad, pero que evita un problema derivado del gran número de accesos directos a fincas y a industrias y a servicios existentes en los márgenes de conexión de esta carretera nacional. Una infraestructura, esta que hoy ponemos en servicio, que junto con la liberación importante del peaje de la AP4 desde el pasado enero de 2020, reconfiguran también conexiones viarias del sur de Sevilla y mejora las condiciones de movilidad y seguridad de los municipios del sur. El proyecto de desdoble de este tramo de la nacional cuarta es una reivindicación histórica de la comarca del Bajo Guadalquivir, que nació y comenzó a andar en el plano administrativo allá por 2006, si bien quedó congelado como consecuencia de las restricciones presupuestarias de la anterior crisis económica. La mencionada reivindicación estaba conectada con la alta siniestralidad ligada a la carretera nacional cuarta, que en 2016 sumaba ya más de 100 muertes en accidentes de tráfico. Tras una intensa campaña de reivindicaciones lideradas por el pueblo de Los Palacios y Villafranca, el proyecto fue recuperado en los presupuestos generales del Estado de 2015 y en noviembre de dicho año el Ministerio de Fomento adjudicaba al fin el contrato de obras del tramo Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca, es decir, 8,4 kilómetros de este desdoble de la carretera nacional cuarta. Por todo ello y ante la puesta en funcionamiento total de la autovía, el alcalde Palacios, Juan Manuel Valle, se mostró ayer muy orgulloso. Se siente uno verdaderamente satisfecho y orgulloso del trabajo que hemos hecho durante estos años, pues para conseguir que un proyecto tan vital para el desarrollo de nuestro pueblo, para mejorar la seguridad y reforzar nuestra conexión con buenas infraestructuras, pues haya visto la luz, que hoy ya finalmente pues se va a culminar levantando ese acceso que estaba a la espera de unos informes técnicos para la recesión total de la carretera, ya va a quedar libre al tránsito con la circulación normal, con su velocidad permitida y bueno, cuando hemos visto la trascendencia que tiene un proyecto de esta envergadura de 53 millones de euros, que se pone en este caso en valor como una de las grandes infraestructuras de la provincia, del área metropolitana, que sirve para reforzar nuestra posición como entrada sur al área metropolitana de Sevilla. Esa conexión clave entre Cádiz, Sevilla, Sevilla y Cádiz, pues la verdad que dice uno que ha merecido la pena el desarrollar tantas reivindicaciones, tantos movimientos que incluso en algunos momentos alguien nos recriminaba, pero que a los hechos me remito. El único tramo desdoblado es el tramo dos hermanos a los palacios, de los palacios hacia adelante no está desdoblado y eso es gracias a la lucha del pueblo de los palacios Villafranca con su alcalde y su gobierno al frente. Valle también se encontraba contento porque durante el acto se confirmó el proyecto de conexión entre la AP4 y la Nacional Cuarta, que servirá para seguir reforzando a los palacios y Villafranca en la situación geográfica privilegiada en la que se ubica. Muy contento además también de confirmar cómo se están redactando los proyectos de conexión entre la AP4 y la Nacional Cuarta, porque el desdoblamiento es una realidad, pero estamos ya trabajando para el futuro, para reforzar precisamente esa posición privilegiada estratégicamente como decía, y que al sur de los palacios Villafranca, justo en el enclave del parque empresarial Palenquivir, cuyas obras de urbanización ya han comenzado, que tengamos ese enlace entre dos carreteras tan importantes para garantizar que tengamos entrada y salida tanto desde Sevilla como desde Cádiz. Es una de las grandes carencias que nos encontramos en el polígono industrial El Muro, ahí nosotros ya no podíamos hacer nada porque era ya una infraestructura terminada, pero en este sí. Y en este ya hemos desde el año 2017 trabajando con el Ministerio de Fomento, pues para que precisamente tuviese en cuenta esa petición de nuestro ayuntamiento, del Gobierno Municipal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida y redactándose está. Lo ha confirmado además la Ministra de Fomento, para el año que viene, entre enero y febrero estará terminada la redacción de ese proyecto, se meterá en los presupuestos y comenzará a licitarse y yo estoy convencido que va a suponer otro nuevo paso hacia adelante para mejorar, reforzar nuestra posición estratégica. Juan Manuel Valle aprovechaba también la ocasión para trasladar a la consejera de Fomento la importancia de desdoblar la A362 entre Utrera y los Palacios y Villafranca y su compromiso de mantener una reunión con ambos alcaldes. También le he estado trasladando a la consejera de Fomento que acceda a la reunión que le hemos pedido el alcalde de Utrera y yo como alcalde de los Palacios y Villafranca para en este caso poner en marcha el desdoblamiento de la A362 de la carretera autonómica que conecta nuestro municipio a más de 100.000 habitantes, una carretera que si se desdobla pues vendría a culminar la conexión en autovía en un anillo metropolitano de cinco de las grandes nueve ciudades de la provincia. Estamos hablando de Sevilla que tiene 700.000 habitantes, dos hermanas que tiene más de 130.000, Alcalá que tiene en torno a 70.000, Utrera que tiene 50.000 y Los Palacios que tiene 40.000 habitantes. Estamos hablando de un volumen de población grande y sobre todo a nosotros estratégicamente además de la seguridad pues reforzaría nuestra posición por un lado con la nacional cuarta desdoblada en la salida hacia Sevilla y Madrid y por otro lado como punto de enlace entre Cádiz y las salidas hacia Málaga pasando por Utrera con los parques tecnológicos, los parques empresariales que hay tanto en Málaga capital como en las otras ciudades de la provincia. Por último el alcalde Palaciego volvió a redundar en la satisfacción que sentía e incluso confesando que durante el acto y la proyección de un vídeo donde se pudo ver el resultado final del proyecto llegó a sentirse emocionado al recordar que esta autovía es un triunfo de todo un pueblo. Cuando hemos visto la proyección de este vídeo del Ministerio de Fomento con esa inversión de 53 millones de euros pues uno ha sentido en su interior pues todo lo que hemos pasado para que este proyecto que incluso en algunos momentos el gobierno de España en este caso de Mariano Rajoy dejó fuera de los presupuestos generales del Estado pues volviese a entrar porque no tenía ningún tipo de lógica. Le doblamos el pulso al gobierno de España y hoy es una realidad está abierta al tráfico como todos sabemos desde diciembre de este año pero faltaba esa guinda que era ese enlace para poder salir desde los Palacios Villafranca hasta Sevilla y que hoy mismo cuando veníamos hacia acá nos habían confirmado desde la marcación de carretera que allí iban a estar eliminando los conos y efectivamente lo hemos comprobado así es y a partir de ahora pues podamos circular desde nuestro pueblo hasta Sevilla pues de una manera mucho más ágil y segura. Este es el trabajo que hay que hacer a largo plazo y en eventos como estos pues lógicamente uno pues se siente orgulloso de ese trabajo que hemos hecho todo el pueblo de los Palacios Villafranca durante estos últimos años para conseguir esa realidad y que es la inversión más importante que se ha conocido en nuestro pueblo en su historia.